Quiero comentarles que esta basílica que se encuentra aquí es el símbolo, según lo que he estado leyendo, documentándome, es el símbolo más representativo y grande de la iglesia católica en Honduras. Mechando que andamos en la calle, quiero decirles que normalmente las calles de Taduc y Alba son bastante angostas, porque inicialmente era una colonia española, era como un pueblito ahí español. También aquí en esta parte que es como el patio de la casa se encuentran lo que son las cinco banderas de lo que anteriormente fue la Federación Centroamericana. El día de hoy continuamos conociendo lo que es la bella ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Ya por ahí pusimos la primera parte que la tuvimos que parar porque se vino una tormenta que cayó hasta granizo en la ciudad, entonces paramos ahí porque la tormenta estaba fuerte. En esta segunda parte vamos a aprovechar y la ruta que vamos a marcar es la siguiente, vamos a hablar un poquito de la estatua de Francisco Marazán, por ende vamos a pasar por la casa donde vivió Francisco Marazán, también vamos a conocer un poco de la historia de Tegucigalpa y Comayagüela, que son dos ciudades ahí que muy poco se sabe lo que ha pasado entre ellas dos. También vamos a pasar por uno de los bulevares más famosos de Tegucigalpa, el cual es el bulevar Suyapa, y por ahí tal vez visitamos un poquito la Universidad Autónoma de Honduras, que es la más grande de Honduras, y por último pues vamos a ir a un lugar a comer que es uno de mis lugares favoritos de acá de Tegucigalpa. Aprovechando que estamos en el parque vamos a hablar un poquito de la estatua de Francisco Marazán, que por allá hay dos teorías bastante interesantes. Solo para adelantar un poquito, Francisco Marazán fue una de las personas más importantes de Honduras, y no solo de Honduras, también de Centroamérica. Ya más adelante vamos a hablar un poco más de él cuando estemos en la casa. La estatua fue colocada en el año 1883 en el gobierno de Marco Aurelio Soto, ahí encomendada al doctor Ramón Rosa. Estas dos personas, Marco Aurelio, salen el billete de Don Empiras, y en aquel entonces era el presidente de la república. Y Ramón Rosa era alguien pues ahí de los altos funcionarios del gobierno, el cual fue encomendado para comprar la estatua de Francisco Marazán en París. Y de por ahí se crea una historia, hay dos versiones. Una que no es la estatua de Francisco Marazán, ya que se dice por ahí, las malas lenguas y la mía que lo repite, dicen por ahí que el doctor Ramón Rosa se fue para París, que allá tenía que ir a comprarla, pero con el dinero que le habían dado pues se dedicó a hacer otras cosas y no le quedó tiempo para comprar la estatua o mandarla a hacer, sería la palabra, sino que se buscó una estatua de otra persona que se pareciera bastante a Francisco Marazán, en este caso del Mariscal Ney, alguien del ejército de Francia allá. Y sí, incluso el escritor Gabriel García Márquez cuando estaba recibiendo un premio, él dijo en su discurso que esta estatua no era de Francisco Marazán, y es que cuando usted compara al Mariscal Ney con la estatua que se encuentra aquí, es bastante parecida. Por ende, el Mariscal Ney y Francisco Marazán tienen cierto parecido. En lo personal, pues yo no creo mucho que sea la estatua de Francisco Marazán, porque considero yo, según lo que he leído, creo que Francisco Marazán tendría que ser más alto. Pero ahí usted cuente en qué cree, si realmente es la estatua de Francisco Marazán o realmente es otra persona. Ya que les hablé un poquito del parque y también de la historia de Francisco Marazán, vamos a ir a la casa donde se crió él, que está justamente por aquí cerca, y ahorita vamos para allá. Y ya llegamos hasta la casa de Francisco Marazán, justamente la que se encuentra aquí atrás, entonces aprovechamos y vamos a entrar. Lo primerito que vamos a encontrar aquí en la casa, al entrar al lobby, por decirlo ahí, donde se atiende uno, donde lo atienden a uno, es básicamente pinturas de Francisco Marazán, como de algunas personas, y hechos importantes para él. Para entrar es simple, solo pasas, te inscribís, apuntas quiénes son, de dónde venís, y tu número de teléfono, y ya te dejan pasar. No hay ningún costo alguno para poder visitarlo, y realmente vale la pena, porque estoy viendo las pinturas y sí, está muy bonito, pero muy bonito. También aquí, en esta parte que es como el patio de la casa, se encuentran lo que son las cinco banderas de lo que anteriormente fue la Federación Centroamericana. ¿Qué será? Ese era el sueño de Francisco Marazán, de que los cinco países, ahí Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras, pues pasaran a ser una sola nación. Lastimosamente, pues no se ha podido cumplir el sueño de Francisco Marazán, pero era su mayor deseo cuando él estaba en vida. Ahora entramos a una habitación que está muy, pero muy bonita, incluso ustedes ya lo pueden ver, con más historia todavía de lo que ha hecho Francisco Marazán. Entre las cosas más importantes que ha hecho Francisco Marazán, una de ellas fue separar lo que es la educación de la Iglesia Católica, hacer que la educación fuera laica. Esto lo hizo porque anteriormente, pues todo, muchas de las cosas que hoy conocemos como el gobierno, la educación estaba en manos de lo que es la Iglesia Católica. Entonces él quería esa separación para que no estuviera ligado a lo que es la religión. Uf, y caminándome acabo de encontrar con esto, que nunca lo había visto. Esta es la bandera, como aquí bien lo dice, República Federal de Centroamérica, de Centroamérica. Muy bien, interesante. Esta es la bandera original. Algo bastante interesante de Francisco Marazán, es que él nunca estuvo en el ejército. O sea, él no nunca, tú por decirlo así, oficial nunca fue un general del ejército. Algo que caracterizaba bastante a Francisco Marazán, es que él siempre trataba de solucionar problemas con el diálogo. Pero llegaba a un punto donde no se podía, lo último que hacía, pues era ir a la guerra. Y para no haber sido un general del ejército, pues era muy, pero muy inteligente. Incluso dejaba asustado a muchas personas porque batallas que él se enfrentaba, aún con diferencias de hombres a favor del equipo contrario, a favor del ejército contrario, pues él siempre tenía la victoria. Y las batallas de Francisco Marazán fueron emblemáticas, ya que cada una de ellas representaba un cambio, más que todo para la Federación Centroamericana. Ya aventuramos un poco lo que es la casa de Francisco Marazán, que quiero decirles que es una historia muy impresionante. Francisco Marazán nació en Tegucigalpa, lastimosamente fue ejecutado en el país de Costa Rica, y sus restos ahora descansan en lo que es el país de El Salvador. Y algunos se pueden preguntar, pero ¿por qué en El Salvador? Bueno, quiero decirles que Francisco Marazán tenía bastante ideas de cambio y de unión más que todo, y muchas personas pues obviamente en el gobierno no estaban de acuerdo. Entonces, como anteriormente los cinco países, de alguna manera siempre estaban comunicados y tratándose de apoyarse en temas políticos, económicos, sociales y en todo lo que los viera involucrados. Entonces, Francisco Marazán, pese a que nació en Honduras, en Tegucigalpa, pues Honduras no era el país que más apoyaba a sus ideales. El país que más apoyaba a sus ideales era El Salvador. Una vez que él es ejecutado en Costa Rica, pues él en su testamento declaró que quería que sus restos fueran sepultados en lo que es el país de El Salvador y la tumba de Francisco Marazán se encuentra allá en San Salvador. Bueno, nos despedimos de la casa de Francisco Marazán y ahorita vamos para otro lado. Ahora me he movido hasta este puente para contarles una de las historias bastante importantes de la zona. Justamente aquí lo que es la parte central del país. A mí se me hizo un poco difícil aprender un poco de historia de Tegucigalpa porque cuando yo ponía Tegucigalpa, obviamente parecía Tegucigalpa como ciudad y Tegucigalpa como capital de Honduras. Pero hablando de las divisiones formales de Honduras, pues no sé meramente si Tegucigalpa es un municipio. Ay, me disculpan porque ya les voy a contar por qué. Porque aquí hay una disputa. Si usted busca en internet municipios del departamento de Francisco Marazán, pues algunas veces le va a aparecer Tegucigalpa como municipio, otras veces le va a aparecer como distrito central. Y justamente en este puente, pues vamos a contar el por qué de eso. En el puente que estábamos cruzando, pues ahí se hace una división. El río que pasa por ahí es el río Xoluteca y por ahí se dividen dos ciudades. Lo que es Comayagüela y lo que es Tegucigalpa. Comayagüela, anteriormente cuando vinieron los españoles, pues era la ciudad donde se encontraban los nativos. Y la otra parte del otro río, que ya es Tegucigalpa, o sea del río para acá es la ciudad de Tegucigalpa, justamente ahorita estamos en Tegucigalpa. Y Tegucigalpa es la ciudad donde se concentraban los españoles. Entonces, estas dos ciudades, lo que es Comayagüela y Tegucigalpa, conforman lo que es el distrito central. Por eso ustedes van a ver, cuando ponen la dirección ahí de Tegucigalpa, siempre ponen Tegucigalpa, Honduras, MDC, que MDC significa municipio del distrito central. Los hondureños que vivimos en otra parte de Honduras, diferente al distrito central, pues la ciudad que nosotros conocemos por acá, solamente es Tegucigalpa, y cometemos el error de decir que todo es Tegucigalpa, pero no, realmente en el distrito central hay dos ciudades, la cual las divide al río Choloteca, lo que es Comayagüela y Tegucigalpa. Ahora les voy a hablar desde acá arriba. Viendo esta hermosa vista del Boulevard Suyapa, el cual es uno de mis bulevares favoritos, y también uno de los más importantes de Tegucigalpa. A mano derecha podemos ver aquí como esta gran estructura aquí, que parece caparazón, es el polideportivo de la Universidad Autónoma de Honduras, y a su vez también se pueden ver algunos edificios. Esta es la universidad más importante de todo Honduras. A mano izquierda se puede observar que por ahí hay diferentes plazas y muchos lugares de comida. Y aquí yo quiero felicitar al ministro de Transporte, porque el 98% de las rutas urbanas de Tegucigalpa pasan por la Universidad Autónoma. Esto facilita a que los estudiantes que vienen de diferentes partes del país tengan acceso directo hacia la universidad, hablando del transporte. Esa parte está bastante, pero bastante bien. También Tegucigalpa es una de las ciudades pues que está creciendo, pero para arriba. Por eso vamos a notar varios edificios. Esto se debe a que Tegucigalpa es una ciudad montañosa y no todas las zonas son habitables. Incluso se ha visto casos donde se construyen residenciales y lastimosamente tienen que ser abandonadas porque el suelo no es el más indicado para poder habitarlo. ¡Suscríbete al canal! Desde la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa se puede tener una vista hacia la capital espectacular. Pero antes de seguir hablando un poquito, bueno, de la vista y de todo y todavía lo que se encuentra por aquí, quiero comentarles que esta basílica que se encuentra aquí es el símbolo, según lo que he estado leyendo, documentándome, es el símbolo más representativo y grande de la Iglesia Católica en Honduras. Pero sí, realmente es bastante, pero bastante enorme. Justamente en la parte de arriba, más o menos allí, exactamente ahí, hay un museo que quizás pasemos a verlo. Aunque allí es prohibido tomar fotos, vamos a ver qué podemos hacer por ahí. También en la basílica, aquí en el patio de la basílica, se encuentra un cementerio que está lleno de cualquier cantidad de tumbas, o sea, de cualquier cantidad de personas enterradas por la zona. También aquí se encuentra lo que es uno de los mejores lugares, en lo personal para mí lo es, uno de los mejores lugares para venir a comer, que se llama del monasterio El Café. Entonces ya vamos a pasar ahí, vamos a estar viendo el menú. Hablando de la iglesia, queda bastante cerca de lo que es la Universidad Autónoma de Honduras. Incluso el boulevard, donde termina el boulevard, el mismo boulevard que también se llama el boulevard Suyapa, pues donde termina el boulevard, viniendo desde el centro de Tegucigalpa, pues aquí justamente se encuentra la capilla. Estaba pensando entrar a lo que es al museo, pero es prohibido. Yo ya sé que es prohibido. En una ocasión entré y ya sé que es prohibido. Y quiero evitarme las regañadas. Mejor entonces, solo sepan que hay un museo justamente en la parte de arriba de la basílica, la cual habla de la historia de la iglesia católica en Honduras y también de la historia de la basílica aquí de Nuestra Señora de Suyapa. Pues vine a ver si podía entrar. Y quiero decirles que para sorpresa está cerrado. Iba a preguntarles si podía grabar o algo, pero para que se den cuenta, el museo queda justamente en esto. Todo esto que se ve aquí, ahí arriba está el museo. Hay bastantes cosas interesantes, como también una réplica exacta de cómo es la capilla. Me metí un rato a saltarme y pues es impresionante. Realmente es bastante impresionante. Y justamente aquí, al salir de la basílica, se encuentra lo que es del monasterio El Café. El café ahí es justamente el que está aquí adelante. Entonces vamos a aprovechar. Ya estamos en el monasterio Café. Quiero decirles que yo me pedí, obviamente no podía pedirme café caliente, porque el Tengucia y Alba está bastante caliente. Entonces me pedí una granita y me pedí un veracruzano. ¿Qué es esto? Bueno, esto es comida mexicana, el veracruzano, ¿verdad? Y es todo el precio. Déjenme ver, aquí tengo la factura. Tenemos la factura. El pambazo veracruzano, 70 lempiras. Y la granita, 60 lempiras. El lugar ideal para una tarde. Muchas de las personas incluso vienen a entrar en la computadora y la láctea en que empiecen a trabajar. Porque hay bastante, es bastante amplio. Hay lugares como afuera para comer. También hay lugares aquí, básicamente en el corredor. Y también adentro. Ya habiéndoles dicho todo esto, ahora sí terminamos el video de Tegucigalpa. Que les había quedado pendiente la segunda parte. Y nos vemos en otra nueva aventura. Gracias por el video. Suscríbanse. Chao, chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.